Bueno, el balance es bueno porque ha participado mucha gente. Yo creo que es tema muy importante, ha sido muy valiosa el aporte que han hecho los vecinos en el tema, la ordenanza que nosotros tenemos que es Boopinio Ciudadana, que la gente se expresa y ha habido varios temas que se han logrado dar un revés, se puede decir, por la participación de los ciudadanos. Y bueno, también lo que veo de positivo es las sesiones de los barrios, que la gente se acerca y nos pide cómo acercarse al Consejo. Bueno, tenemos la herramienta que es la ordenanza de propuesta ciudadana, que si bien hace años que estaba, pero este año se ha puesto en vigencia y bueno, hemos recibido muchas propuestas y eso va a una oficina, que después los consejales lo estudien y vean la forma de realizar el proyecto de lo que los vecinos piden. Y ahora la gente participa más, creo yo, se ha visto bien en las sesiones, el tema del polo tecnológico, con lo del parque botánico, se ha visto mucho y bueno, la gente participa y pregunta y lleva las propuestas a la oficina. Yo lo veo muy productivo eso de nuestra mesa de entrada. ¿Y las consultas, a través de qué vías llegan o se dirigen directamente a la mesa? No, pasan por allá por mesa de entrada, a veces llaman por teléfono, preguntan y bueno, cuando vamos a la sesión en los barrios, también se acercan a preguntarnos que cómo pueden hacer, bueno, se les explica cómo pueden acercarse al consejo. Y lo han hecho. La mayoría de las veces, más que nada, después de la sesión en los barrios, se acercan los vecinos acá a mesa de entrada. ¿Cuáles serían los pasos que tienen que seguir los vecinos que quieran utilizar estas herramientas? Bueno, tienen que presentar la nota dirigida a la presidenta del consejo y diciendo, dando una sugerencia, una idea, alguna propuesta, lo que quieran hacer para su barrio, para su club, lo que sea. Se lo recibe, después ingresa en el temario como propuesta ciudadana y después va a la oficina que está conformada por los concejales.